Las votaciones se van a efectuar en el exterior, en Nueva York, que no se convencionó, en Nueva York y en Pensilvania, solamente. Después se convencionó en todo el exterior, me refiero en Centroamérica específicamente, en Panamá, en Venezuela, en Miami, en otros, perdón, ¿eh? Madrid, Barcelona, bueno, en París, en Alemania, en todos los lugares, solamente se va a convencionar mañana en Nueva York y en Pensilvania. Se va a votar también y en guerra. En San Pedro de Macorís se va a votar solamente. Repito que estos no son los votos de la gente que votó.